Vuelvete loca, ven ponte a bailar, llegó la hora, alógate. Vamos a ver si mejora, vamos a ver cómo está para que se vaya ganando, punto para que sea más y más mi enamorado. Señoras y señores, está el equipo, está el Monchi, está Beliza, está la propia Valeria, baila conmigo, duelo, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.